Hay que tener tranquilidad que los productos no han llegado a la ciudad, no están en la ciudad, los productos ya no están siendo comercializados. La alerta es por si sabemos que, bueno, hemos pasado épocas de vacaciones, un periodo de vacaciones, si alguien se ha llegado a Villa Las Rosas, en Tras la Sierra y los ha comprado o lo ha adquirido, tanto para consumo personal o para regalar, bueno, para alertar en ese caso. Son los productos marca a pleno que son sobre los que se tiene sospecha que hayan provocado un caso de botulismo en una persona. Bueno, y hablamos un poquito sobre la sintomatología del botulismo. El botulismo es provocado por una bacteria que se desarrolla, a diferencia de la mayoría de las bacterias, en ausencia de oxígeno. Entonces puede estar en conservas de vegetales, porque es una bacteria que en realidad está ampliamente dispundida, o sea, convive con nosotros, pero de forma esporulada, o sea, no nos causa daño. Pero cuando está y se desarrolla dentro de una conserva donde no hay oxígeno, una conserva de vegetales, pueden ser arrollados de carne, chacinados, sin control, esta bacteria produce una toxina y lo que no es enferma es la toxina, es una neurotoxina, que produce una parálisis descendente. Los primeros síntomas son náuseas, vómitos y hasta que empiece visión borrosa, visión doble y problemas para respirar, para tragar, para hablar, ¿sí? Es de alto riesgo. Es una enfermedad que decimos que es de baja prevalencia, o sea, no hay muchos casos de botulismo, pero los casos se presentan muy graves y pueden llegar a la muerte, ¿sí? ¿Y esta persona, este supuesto caso de botulismo, es de aquella localidad, de Villa La Rosa? No, de Villa Dolores, tengo entendido, pero no es un dato oficial, digamos.